Bueno gente, ya que estamos acá con el tema de los subs, en primera, bienvenidos a todos, en segunda, este, tenemos acá un par de un poquito de regalitos, pero vamos a contar más o menos como fue el itinerario de ese día, porque para los que lo saben, el día 29 de agosto, o sea, hace dos días aproximadamente, fue el, la hora, el punto cero, de hecho, porque seguramente después de tanta gente que hubo, va a haber una nueva pandemia, bueno, yo se sentí como que me iban a enfermar, bueno, porque después sentí como que tenía... Después, mamá, de nuevo, yo se sentí como que, no mames, siento que, ¿viste cuando sientes que te vas a resfriar? Que no, 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 era porque estaba cansado, no mames, este, no, pues, menos mal, huevón, porque después, después está medio raro y me lo escriben acá, Dario, sueñé contigo, no mames, entonces yo ese día estaba, la verdad, yo creo que más que nervioso, estaba emocionado, ya, porque nervioso ya no, no, este, bueno, nervioso en primera, porque en mi mente era que, bueno, Bueno, vamos a estar, aparte de que vamos a estar con Anthony y con Valeria, que si hubiera ido solo, ahí sí me hubiera puesto nervioso, creo, vamos a estar con Anthony y con Valeria, van a estar solamente 40 subs, exagerando, poniéndolo un poquito así, ya, bueno, digamos que lo filtraron, bueno, van a ser 20 más, bueno, por ahí, este, entonces, llegamos, 40 creo, dice, huevón, de verdad, no, 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 se armó una, una grande, llegamos todo piola, temprano, primero llegamos Valeria y yo, después Anthony Knaf, este, Cuando llegamos, de hecho, ya estábamos entrando, estábamos todos cerrados, por cierto, porque prácticamente el Jockey abre las 11, 12, todo, este, y estábamos llegando, estaba todo cerrado, y ya, al principio, nomás estábamos entrando, estábamos encontrando subs, pero bueno, eran así, grupo de 2, 3, no, oye, que tal, ya, nos vemos un rato, sí, no sé qué, y Ruth, muchas gracias, hermano, por tu onceavo mesesazo. Lo filtró la cuenta de Movistar, ni cagando, lo peor es que yo le dije como que, oye, hay que decir explícitamente, que el evento es únicamente para los del formulario, Pero sí le valió verga, porque yo sí vi como que estaba poniendo, bienvenidos, vamos todos, al 29, no sé qué, y yo no sabía ya como que, a ver, porque me había dicho, bueno, el aforo no es tan grande, entonces, ¿va a haber espacio para todos, sí o no? Porque yo no sé si, si, porque yo, yo no he ido antes, y que yo sepa, pues lo recordaba bien, era solamente el piso de arriba del, del saga, weón, eh, contexto, estábamos, el evento iba a ser en el último piso de un, de un saga, de un saga falabela, de un, de una tienda, y este, y claro, yo, que yo recuerdo, pues ahí mucha, mucha gente no entra, entonces, tampoco no es como que, bueno, uy, llego yo, y de hecho, también me sorprendió un montón, este, de hecho, Yo no puedo contar algo, pero bueno, eso es, ahora yo lo cuento, pero porque ya pasó, y este, yo, ¿se acuerdan que ustedes sí decían como que, oye, Dani, ¿por qué no haces una reunión con subs? O, ¿por qué este, no sé, por qué no, no te juntas con subs? No sé por qué, pero en el fondo, yo tenía miedo que, ah, gente, chicos, nos juntamos acá, vamos, y nadie, vaya, si era como que, no mames, sí como que, mejor hay que hacerlo como que más organizado, ¿no? Porque bueno, si no van los del cine, bueno, no pasa nada, porque me ahorro plata, me ahorro plata, me ahorro plata, y encima entramos menos, no sé, pero si era como que, este, si lo ha hecho un montón, ah, bueno, sí, bueno, sí, yo, sí, me daba un poquito de pena, como que, gente, lo juntamos, y no, vean, ni pincho, Pero hay un extremo, y ahora este extremo, en el cual, y fueron, un montón, o sea, a ver, siguiendo con, con el, intinario, por así decirlo, que llegamos, estuvimos con subs, em, todo peor en un principio, porque realmente, ¿qué, nada más al principio, 30 personas? O sea, creo que éramos 30, 40 personas, de los cuales, creo que, 5 de los 40, solamente eran de los, de los, de los, de los filtrados, que supuestamente, sí, tenían que haber ido, entonces, este, Estábamos afuera, esperando que abran el McDonald's, ese rato fue chévere, porque estábamos hablando, entre todo, foto, este, no sé, ya me envían, me envían, hueón, cada cosa que me hicieron firmar, si te digo que me hicieron firmar, hasta un boxer, hueón, que pendeja, Ese rato estaba fiola, porque, realmente, podía pasar tiempo con ella, hueón, no era, ahora, ya lo les contaré después, porque, entonces, ese rato estábamos así, que no, que saludo, este, video, para no sé quién, foto, Ni cagando, hueón, de verdad, mentiroso, mano chocolatada, entonces, estábamos afuera, esperando a que llegue Anthony, esperando a que abran el, el McDonald's, este, bueno, Nada, piola, abrió el McDonald's, empezamos a hacer filtro, para ver a quienes, porque, entrar, podían entrar todos, pero, a quienes les íbamos a dar el desayuno, ya Muchas gracias, emoticuno, SAT, por el tier 1, bien bonito Llamada en Skype, a la vera, y eso cuando fue, yo, lo que yo sí me acuerdo, es que yo, este, hacía llamadas, con subs, en Skype, así de, ya gente, vamos a llamar, No sé, ni creo que empezaba por Twitter, creo, vamos a llamar 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 a llamar, con subs, y entrábamos, y hablábamos, capaz, 10, 15 minutos, con, con un suscriptor, para, para poder hablar con la mayor cantidad, pues, no, no sé, me pasaba, y dos, tres horas, así, jugando, bueno, hablando, más que nada, con subs, old de old, muy old, dice, en Omegle, también, dicho, nos hemos juntado alguna vez, seguramente, pero es que Omegle, da mucho miedo, porque ahí, pues, ahí, sale en venta, saliendo, hola, que tal, chavones, nos vemos, y después, a la siguiente es un pene, hueón Sí, de una, pero tendrían que, realmente, llevarme, o sea, el real, ah, te pago todo, hotel y todo, y no me importa si ya no me pagan extra, pero me pago en el hotel Manzana, manzana roja Bueno, me regalaron una manzana, no, no lo tengo que hacer, porque obviamente ya, este, de hecho, el pan, me regaló un pan con huevo también, obviamente ya no, ya está, este, más que ingerido Eh, bueno, no, entonces, eso, que, ¿qué estaba diciendo? Ah, ya, que bueno, nos metimos al McDonald's, estábamos haciendo la cola, Ballera estaba estresadísimo, porque, claro, nosotros estábamos saludando, no sé qué, cagando una risa con los subs Y, este, y Ballera tiene que hacer ahí el formulario, a ver si no se le pase a nadie, porque ella era como la responsable Entonces estaba así, ah, bueno, aquí, a ver, por favor, lista, y no sé, que estaba, realmente, ese día, este, Ballera le pasó un poquito ahí de estrés Este, más que nada, porque tenía que estar, mames, estaban organizando a 20 hueones que estaban ahí, que ya habían llegado, 20 aunque faltaban Y gente, que todavía, había un montón de gente, que cada vez que llamaban a lista, todos los cojudos decían, yo, yo, yo Entonces, tenían, sí, perdían de nieve, obviamente, tenían que venir con su DNA Sí, qué me dejaba Samudio, muchas veces se llaman a Samudio, por la suscripción, ¿qué tal? Bueno, la huevada es que estábamos ya así, sentados Entonces, este, hubo un rato en el McDonald's, en que estábamos así, de chill un rato Y el rato se sacaba un suscriptor, ¿no? A pedir este, un saludo, una fotito, no sé, estábamos jugando, ¿no? Para esto, Anthony, ya, ya se había, este, ya había llegado Eh, habían abierto el McDonald's, de hecho, antes, para nosotros nomás Y había, como que, estaba todo el McDonald's ya lleno De puros subs, nomás Estaban todos sentados Y te apuesto que, igualmente, a esa hora, yo creo que no piensa mucho vender algo O sea, porque, realmente, es hora para cerrar, abren a las 11 recién Pero, este Pero, ¿cómo es? Era la cagada porque estaba todo lleno Y, este Hasta afuera también había gente, claro, afuera también había gente Estaba todo lleno Y lo único que hacían era Regalar comida, porque nos regalaron 40 desayunos No sé si, ese rato, esa hora, perdieron plata Estaba todo lleno, pero estaban perdiendo plata Y, y nada, después, a las 11, si era como que, bueno, a las 11 ya abrimos Ya van a empezar a venir clientes Y está todo lleno Y ya, ya nos empezaron a decir como que, oye, pues, tienen que ya, este, retirarse Porque, eh, está todo lleno Nadie está consumiendo, creo Y tienen que venir los clientes Entonces, si era como que, un rato estábamos, capaz de, con Anthony Sentados En la misma mesa con, este, Valeria y Mire Y, entonces, ya, bueno, estábamos desayunando Y, de, como que, de rato, venían subs Y era como que, ah, voy a comer Ah, ya, una foto, sí, normal, ¿no? Foto, no sé qué saludo Bueno, sí, como decía, entonces, voy Entonces, venía otro secretario, no podíamos, no podíamos terminar de desayunar Que bueno, también era un pan O sea, me lo comí en dos minutos Pero, este Era como, voy a comer Ah, ya, un saludo, sí, no pasa nada Entonces, sí, hubo un rato que tuvo que venir el pato de Movistar A decir, como, oye, este Por favor, un segundo, ¿no? Porque, más o menos, un rato que termine de comer el pan Y un poco de café Porque, según Lo que teníamos previsto Era que iba a ser hasta la una, más o menos Hasta la una, incluso dos Porque después íbamos a hacer como un meet and greet No sé si iba a necesitar comer algo, aunque sea Porque, no mames, vamos a estar a las dos de la tarde Entonces, sí, comí un rato Y ya después seguimos haciendo Y digo, pues, todo, este, ¿en qué momento? Porque, claro, yo veía A un suscriptor Con el que me está tomando foto A otro esperando Y atrás de ese Uno más, dos más, así, ¿no? Y después ya sí Y ya me fijé bien Y era una fila así, huevón Que se iba hasta afuera del Del, 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 ¿cómo es? Del McDonald's Y digo, no te pases de pendejo Como son tantos Le digo, ¿en qué momento llegaron tantos? ¿En qué momento llegaron tantos? Si ya éramos un rato 30, 20 Y con el Todo, creo, antes de entrar acá Me tomé foto Este Se reproducen Entonces Sí fue ya un rato En el que digo A la verga, ¿no? Pues, este Vamos a darle, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Y seguía aumentando gente Y ha llegado un punto En el que te digo Nos estaban votando de local Prácticamente Este Eh, porque eran las 11 Tenía ya Hacer un horario también Habíamos quedado en algo Y es obvio que, bueno No votarnos Pero ya nos están diciendo Como que cumplamos el horario De, de, de 10 a 11 Que teníamos previsto Entonces, este Entonces, nada Así fue como que Gente Ya después Vamos a tener tiempo arriba Después del evento Para, este ¿Cómo es? Para seguir tomando fotos Y todo eso Eh, porque ya tengo que ir Tengo que ir a comenzar Eh, eran puros bots Dice Lo cual yo no sabía Pero al final Terminó siendo falso Porque no hubo tiempo Ahora ya le contaré por qué Porque ese rato fue como que Bueno, vamos yendo No sé qué Me llevó un pata ahí De, 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 de los de Eran multis Un pata mismo venía Venía saludos para él mismo No sé Pero sí Era mucha gente Yo realmente no sé Donde salieron tanto Y, este Y nada Entonces sí Estuvimos yendo En el camión también Capaz Aprovechaba Y mandaba un saludito Mandaba una foto Estaba hablando con un suscriptor Con otro No sé qué Me hicieron Le digo Me hicieron Ah, mena Bueno, ahora mostraré Todo lo que Todo lo que me regalaron Este Porque lo tengo aquí Un poquito Igualmente hay un par de cosas Más allá también Y hay otra cosa como Eh, un quequito Unas, este Unas cositas así Sí, unos detallitos Así como Mames Un quequito Ponte Ese querido estaba muy rico Este Bueno, la manzana La verdad me comí Es que había una parte En la manzana Que le habían dibujado algo Pues no voy a comer tinta No mames Pero lo demás Estaba ahí Este Claro, le habían dibujado Como una carita O algo así Bueno, el punto Nos estaban llevando ya A donde iba a ser recién El evento Que hasta ahora Solamente había sido un desayuno Y así Entonces yo dije Bueno Ya llegando Porque éramos un montón Éramos tantos Que tuvimos que separarnos Valeria, Anthony Para que entran por una puerta Y este El pata de Movistar con Este Bueno Con ellos también se fue staff Un staff del 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 ¿Cómo es? El lugar ese Para entrar por otra puerta Estábamos ahí No sé qué Había un montón de gente Cuando llegamos Nos encontramos En la secundaria Subiendo Ah, Valeria Anthony Anthony subió conmigo Valeria se quedó un ratito abajo Con los Con los que estaban En el formulario Con los que habían pasado En el formulario Los que debían haber subido Primero Y cuando subimos El lugar ya estaba lleno Ya Y digo No te pases de pende O sea Acabamos de llegar Un pincho de gente Y el lugar ya está lleno O sea ¿Cómo así? O sea ¿En qué momento Llegaron tantos Y Y Y Yo no tenía ni idea La La real Estafa Dice ¿Por qué estafa? Si ni se cobró la entrada Este El spawn de sub Dice Es que filtraron la IP Filtraron Filtraron la IP Y yo digo Bueno Vamos a hacerlo Un martes temprano Para que Bueno No haya mucho Sé La gente estudia Digo yo No La gente estudia Trabaja Les valió verga Les valió verga Amigo Llegamos con un montón de gente Y el lugar estaba prácticamente lleno Ya Entonces Este Hubo un rato En el que Todo eran risas Hasta que empezó a venir Este El pata de Games Club De Movistar Games Club A decirme Oye Hay mucha gente Hay soqueteles abajo No No O sea El aforo Está totalmente lleno Si bien ahorita Defensa Civil Nos van a clausurar Si ahorita viene Defensa Civil Nos van a clausurar Porque hay demasiada gente Hay este Aparte de los secretarios Hay clientes Abajo Que no los podemos dejar subir Que quieren comprar Porque está todo lleno Y me dice Este Y encima Estamos haciendo mucho ruido Me dice Y le digo Pues es un evento presencial O sea No le dije Pero si pensé Como bueno Es un evento presencial Más vale Que haya un poquito de ruido Obviamente A ver Somos No sé Realmente no sé Ese momento Ni siquiera quise pensar Cuántas personas Cuántas personas éramos Este Porque yo incluso Me acuerdo Gente voy a grabar mi story No sé qué Empecé a grabar así Hay un montón de gente acá Después acá un montón de gente Y este ya lo bajé Y después Los de atrás Empezaron a quejar Porque había atrás Un pincho de gente Además que no había grabado Yo ni siquiera estaba enterado Que había gente ahí Era más de 200 rubios Sí No sé Entonces sí Vio un ratón Cuando llegué Digo Y ahora Pero cuando llegué Era como Yo pensaba Realmente Después de O sea Después del Del evento Aparte de hacerlo Recontra Chile Así Después de eso Hacer realmente Un meet and greet Con los del formulario Y algunos otros Que hayan ido De repente Pero no sé Esto no se va a poder Digo Esto lo vamos a acabar Mañana Si es que realmente Hacemos un Un meet and greet O algo Y el Qué cosa Lo más Cogado Fue que los Participantes No pudieron Entrar Marine Lock Eso es lo que Me cagó Lo que realmente Ganaron El formulario Realmente Casi ni uno Pudo subir O sea De los jugadores Entraron 10 Creo Y De hecho O sea Para que se hagan una idea Ni siquiera dejaron Subir a Valeria En un momento Tuvimos que Tengo que llamarlo Con el micrófono Tengo que llamarlo Para que la dejen Subir a Valeria Porque no dejaron Subir a Valeria Ni siquiera Porque estaba Todo lleno De verdad Te digo No Este Entonces Bueno Lleno Este rato Si es un lugar De una habitación 10x10 Pues no vamos a dejar Entrar 100 personas Realmente hay una foro Que capaz te dicen Máximo 5 Por seguridad Más que nada Entonces Si nos dijeron Tari No sé Porque yo tenía pensado Hacer un 1 vs 1 Que se peleen A modo torneo Que se vayan perdiendo Vayan descrasificando Vayan descrasificando Una final De esa final Y vamos a hacer Incluso 2 torneos De esa final Le ganaron Se va a enfrentar Uno a mi Y después Le ganaron Se va a enfrentar Otro a Anthony Y vamos a hacer esto Largo Un evento Me voy a aprender Un evento De 2 horas Mínimo Y me dice Dari Haz el torneo Ya Que dure Máximo 10 minutos Me dice Y le digo ¿Cómo voy a hacer 10 minutos? Si tengo que hacer O sea Son varias rondas Le digo No, no, no Haz No hay otro juego O sea Haz uno Un Battle Royale Donde se meten todos Pero haz Que el máximo Dure 10 minutos Porque ha venido La encargada de Saga Me dice Ahora lo veo Ahora lo veo Tranqui Ahora lo veo Me cagando Ha venido Este La encargada De O sea La No sé si me dijo Como que la O sea La No dueña Porque dueña Dueña es el otro Men Pero el administrador No sé que me dijo De De Del Saga La gerente Ahí está La gerente De la jefa Bueno, no sé Del Saga Y están Está preocupada Porque hay mucha gente La gente La gente Me dijo No, la gente Quiere subir a comprar No sé qué Y digo Mames Pero tampoco No es que me voy a ir O sea Yo realmente Si ustedes creen Que fue corto Lo que fueron Yo la hice larga Porque de repente Me estaba mostrando Mucho Mucho antes Yo la hice larga Entonces sí fue como Incluso Es un Medio que Vi que se incomodó Un poco Y se molestó Porque hicimos dos rondas De Skyward Incluso En vez de una Digo No te pases De pendejo Sí Dijo mi amor Y eso cachetado En concha Sumare Porque mi único amor Aquí eres Qué mierda Está bien Me merecido Qué mierda Entonces Estuvimos explicando Con Anthony Knapp No sé qué Nos lo guiamos todos Este Hubo una peleita Estaba mal Estaba mal Mano La verdad Hubo bastante gente Porque nos dijeron Que ibas a hacer El mini mini Al final del evento Pude ver a los sal Llorando Porque se sintieron Estabados Mariblock Triste Ahora también Digo Realmente Lo que salió De mi boca Fue Vamos a hacer Un evento Para Los del forms Y Encima es gratis Tipo O sea No No sé Por qué Este Usan la palabra Estaba Suena bien feito Pero Pero nada Fue así Como que Y el mini mini Dice No pues Esa sí Fue estafa Esa sí Esa sí Esa sí Esa es Que eso No lo dije Yo en ningún momento Y Y nada Fue ya Este Bueno Terminó El Ganó Sebas Tomamos una foto Con él Me dice Van a salir Por el otro Por la escalera En emergencia Porque si salen Por acá Se va a armar Este Desorden Me dice ¿Verdad me está vacando De risa Viendo a los subs Intentando subir Pobrecitos Blotray ¿Pero tú te habías Estabas abajo? Entonces subiste Bueno Entonces sí Ya acabó El evento Nos tuvimos que despedir Este Había un montón de gente Creo que había gente Que incluso había Llevado regalitos Porque era como Estaban así Bastante Y no Este No No pudimos Medio que recibir Nada de eso Y fuimos por la salida De emergencia Este Estuvimos bajando No sé qué Ahí ya Medio que más calmados La gerenta dice Ya como que O sea Con todo respeto Y ¿Ustedes qué hacen? O sea Ustedes ¿Cómo? Porque la señora No tienen ni idea ¿No? Este Porque nunca se nos había Llenado el lugar así Que no sé qué Este Ya Todo más chill Nos tomamos una foto Incluso Con la 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 Y ya Yo digo Bueno Estamos bajando rápido No sé Para dónde Para dónde man La salida Esta salida De emergencia Pero yo ya Ni bien estaba bajando Yo pedí Uber Porque digo Este Mames Si arriba Se está descontrolando Donde había seguridad Pues acá abajo Si no No van a hacer En fiesta Digo O sea Yo por la duda Si pedí Uber Y de hecho El Uber estaba un minuto Cuando yo estaba saliendo De la escalera de la emergencia Y cuando salí A ver la puerta La primera que había Fueron como cinco subs Ahí paramos Yo digo ¿Cómo un barco ¿Cómo un carajo Sabía que íbamos? ¿Cómo? O sea Por lo general A mí me preguntas Yo no tengo idea Donde está la salida De emergencia De ninguna tienda Pero se mamaron Había gente que sabía Y claro Digo bueno Son cinco Son seis Vamos a tomar una foto Mientras que avanzamos Vamos pero avanzando Digo Tomando fotos Y mandando saluditos A todos Todo piola Pero si puede ser avanzando Mejor Porque realmente Este Si llega acá Es que ya fue como Ya ni siquiera por Yo me patrocinio Con falabella No Allí Mano Me gusta Ver Te hubo Muchas gracias Mano Este Ya ni siquiera Stream Pero lo estaba De nikeando Ya ni siquiera Este Porque quiera irme Rápido Porque O por No sé Porque a mí me vale ver Yo tenía previsto Estar ahí hasta las dos Si no porque Realmente Yo sabía Más o menos Lo que iba a pasar Y es que Medio que pasó después Que había Mucha gente Metagaming Estábamos con los cinco subs Capaz cinco seis Avanzando hacia La salida de asesionamiento Y vemos un pincho De gente saliendo De falabella Dale Teto Y viniendo Corriendo Y yo no te pases De pendejo Va a suceder Va a suceder Este Este en mi mente El meme Va a suceder Y yo de Mames Y ahora como Aparte En primera Este Eso es peligroso O sea yo creo que Lo primero y más importante Es peligroso Porque en ese momento Claro Estábamos pasando Este En un garaje Digo en un garaje En un asesionamiento Y bueno Pasan carros Pero pasan lento O sea no pasa nada Está bien Este Era mucha gente Y todo Pero después Cuando salimos Pues claro Tenía que salir Y tomar carro Este Estábamos ya prácticamente Había suscriptores Caminando en la pista Huevón Y yo digo No te pases Te tenes Cuando te va a pasar algo Porque ya llegó un momento En el que estábamos saliendo Y había mucha gente Estaban que se empujaban Y me estaba cagando de risa Pero porque me parecía Muy surrealista Este ¿Cómo es? Eh Pensar como Eh Como pensaba antes Era como que Bueno si me junto Pues si hago una juntada No va a ir nadie No sé qué Y pasar de eso A estar Este Estaba perdiendo Y claro Pasar eso Estar en peligro O que O peor aún Poner a los suscriptores A que fueron Un rato En peligro Porque hay gente Que se empujaba Y ahora Vemos un video Porque cada vez Estaba mal Estaba ya en plan Ya nervioso Pero me reía de los nervios Porque Digo ¿Qué hago? O sea No quiero Me sabe mal decirles que no Este Es peligroso Y estamos de acuerdo Que O sea Bueno aparte de que Este De que Bueno Que me Me dolía decirles que no Aparte de que Obviamente era peligroso No solamente para ustedes No solamente para mí Sino también Pero ustedes Estaban que nos votaban Había gente De rato a rato Veniendo Por favor avance No sé qué Por favor Aquí no pueden estar No sé Y Ya era un punto En que El Uber que tenía Bueno para esto No sé en qué momento Me Me separé de Valeria y Anthony No sé para dónde Se fueron ellos Mi Uber Ya había llegado Hace más de 10 minutos Creo Mano tuve que hacer Una felación Para subir y participar XD Estoy cagando Pucha No sé qué No sé qué Suscriptor maté yo Este Mi Uber ya había llegado Hace más de 10 minutos Y no me iba a poner No me iba a sacar El celular A poder buscar un Uber Entonces Fue un rato En el que digo Gente Ya fue Porque estamos cambiando Prácticamente en la pista Gente Ya fue Este Realmente Muchas gracias a todos Por haber venido Hubo unos secretores Que me ayudaron Así como que Ya Porque estaba Adelante Vio Y como que Hicieron un espacio Para que yo vaya Y este Y agarro un taxi De la calle Y le digo Ah llévame No sé dónde Asesino Y este Y había gente Que Como es Que bueno Vino al carro Y todo eso A saludar Así una última Y Ya ya El men Del taxi No entendía nada Subió un huevón Y había gente Atrás de él ¿A quién le robaste? Lo primero que pensó Seguramente Y este Y nada Después ya Fui Normal Después ya Llamé a Valeria Y que seguían Todavía en el yoga Y yo no sé Si No sé cómo salir A un vivo O sea Si sentí como Digo no mames O sea Yo estaba en el carro Estaba así Como analizando Digo Puta que acabo de pasar ¿Quién soy? ¿Quién soy? Estaba que me había dicho Pues si soy un huevón No man No este ¿Quién chicha soy? Ahí están pasando clips Ya después Ahí lo vemos Ahí lo vemos Un huevón Lo mío Estupéns Yo juego Minecraft Me caigo Bueno Y este Un man streameó el evento Sí, sí, sí Sí me dijo Sí me dijo Valeria que le mataron un clip No había tanta gente Que hasta me tocaron La queta y el poto Unu Que rico Ni cagando Ni cagando Bueno Pero Este Si tuve que n Porque A la verga Pero bueno Realmente Yo me quedo con Al menos al principio Que tomamos fotitos O sea Era una manera Muy ordenada Y yo no sé Uy con chisme Yo no sé en qué momento Se organizaron tan rápido Para Para este Porque te digo Yo estaba en el McDonald's Y después ya veo Y bueno Había una fila O sea Como que Se organizaron Sin No sé Si alguien los organizó O sea Había una fila Así que Este rato me pareció peor Y claro Después ya se controló Pero Ahí Este rato había una fila Pucha madre Se me mojó esta hueva Bueno Y nada Voy a mostrarle los regalitos Porque hubieron cositas Por ejemplo Esta de aquí Que me gustó un montón Mano Ya llegué de polonizar La florcita de mi novia Cuenta todo De nuevo Otro voz No Ya conté Más bien Mírate El resubido Mira gente Me regalaron Este A ver Esperate Antes que yo le presione La cabeza ¿Quién es? ¿Alguien sabe quién es? ¿O no? Tú dice Green Mira la voy a presionar Y a ver si lo saca Oliva Sí es oliva Es de Bucky esto Tiene varios sonidos Gol Y el otro es este Me gusta probar tú No, no, no Se me amara ¿Quién quiere hacer peluche así? También yo Mano Si esto lo hiciste tú Si conoces donde hacen esto Pásame la voz Bueno, nada Por Instagram Háblame por Instagram Este Me regalaron esto de aquí Eh Taba piola Mano Ya estuve feliz Porque me firmaste mi rocking Es verdad Había un man Que fue con su rocking O sea No fue No Este vale Verga Darick Voy a hacerme un rocking Después había Bueno Unas Este Unas Llaveritos Risa de perro Muchas gracias mano Por el cuarto mes Unlaverito de Steve Muy gods Que seguramente Este lo termino poniendo acá O no sé Después había uno de estos Que se accidentó En el viaje Pero era mi skin Y las articulaciones Se mueven Ah mira Tus tolas Y todo bien chévere Ahí Espérame Estaba poniendo acá Porque Más mira que estoy aquí Abajito Eh Ah mira esto Alguien me llevó El tomo número uno De Shigatsu Se mamaron Weón Cuando me lo dieron Le digo Ah que piola ¿Quieres que te lo firme? Así como que Y me dijo No no patín No mames Es casi lo obeso Weón Se mamaron Me dieron el tomo número uno De Shigatsu No sé cuántos son igual No tiene que ser muchos Son 20 capítulos creo Son 20 capítulos Pero Nada me lo voy a leer Porque nunca había visto El manga Sí pues el anime Me lo he visto tres veces creo ¿Qué es eso? Dice Es mi anime favorito Básicamente Eh Después igual Hay otro de estos Hay De Naruto Pero esto ya no sé Si era para Anthony Ni para mí Ahora le voy a preguntar Porque claro Valeria recibía 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 Y al final Me dio que se olvidaba Si era para Anthony Ni para mí O no sé qué Y también está el primer tomo De Naruto Porque a los que no sepan Yo en algún momento Quise empezar a A este ¿Cómo es? Quise empezar a coleccionar estos Pero me los empecé a comprar En Argentina Donde a Naruto le decían El pibe quilombero Literalmente le salía El pibe quilombero Me quitaban toda la gana De coleccionar Me iba a comprar tres Digo Ya no voy a comprar nada más Qué pendejada Eh De verdad O sea No sé si hay alguien De Argentina acá Que se compre Naruto Y le llaman El pibe quilombero Me cagaron Bueno Si la traducción Va a estar en español No No Las traducciones Están en argentino Le faltaba decir Che Nomás De verdad Y nada Está aquí Este Esto de Naruto Eh Lo que sí creo que es de Anthony Lo que estoy más seguro Que es de Anthony Es este librito De Avengers Que esto De hecho Anthony está acá creo Así que le voy a decir Que se lo Se lo quede Está muy God Este es un manga gringo O sea Un cómic Estos sí se mamaron Oye los cómics Están muy Muy piolas O sea Igualmente No sé No sé si el hecho De que no tenga Colorcito Le da un Como que algo más tradicional A los mangas Pero es que mira Qué tan Qué bien dibujado Está esto Y bien pintado Da ganas Ver esto Da ganas De leer esto Encima Tapadura Esta es una edición God O sea Es un muy buen cómic Muy buen regalo En caso que le han hecho A Anthony Craft Después Bueno Vieron acá Unas gafitas Unas gafitas De Tug Life Ahí Que nos dieron A Anthony Craft A Valeria Y a mí Nos dieron Unas Unas iguales Esa es la real novela Gráfica Sí De hecho sí La real novela gráfica Uf Y había un men Que como ya verán Luego en los clips Se me declaró Y me hizo Este cartelcito Que decía Te amo Darick Este Me ¿Cómo es? Bueno Se declaró Tuve presión social Así que le dije Que sí Pero En el Pero escondidas Le dije Ni cagando Obviamente Por Whatsapp Le dije No, ni cagando Pero para que no quede mal Presión social Le dije Sí Encima acá puso Soy novelero Acá está escrito Creo que no se lee Soy novelero Y nada Está ahí peor La verdad También te digo Me hicieron firmar Cada cosa Que espero Ahí Bueno Aparte de las stories Estoy este Que subí ese día Hay clips Y video de gente Hola mano Soy el que te quería Hacer firmar Con Likipaper Estaba camino a clases Y no suelo llevar Ni pinta Para Pero con que quieres Entonces Porque es verdad Hay un men Que vino Y me dice Nadie Voy a firmar Sí No sé qué Agarro Y era un Likipaper Como voy a firmar Como un Likipaper Me está cagando de risa Pero al final Likipaper nos sirvió Porque gente Este Totalmente Dejiciera Que quiso Que le firme La mochila Y digo Mío tu mochila Está bonita Te la voy a Arruinar No importa No importa Seguro Te la voy a Te la voy a